El nombre es tuyo. Mi nombre es María Esther, María Esther Sánchez. Vine aquí a ver algo como embarazada de dos niños. Me entregaron el varón, pero no me entregaron la hembra. Y ya habían diez sonografías esas, que eran dos hermelos. Y ellos dicen que la mamá era uno, pero no era uno, porque eran dos niños. Tú eres la directora del Seguro Social. ¿Qué te dice? Yo no he hablado con ella todavía, porque me dieron de harta. Después me dieron de harta. Con un solo niño, pero no era un solo niño. Cuando estabas en el parto, ¿tú sentiste que te hicieron algo raro? Te pusieron un paño, una toalla. Yo no pude ver lo que me hicieron, porque era mucha anestesia. Y no pude ver ni nada, yo no pude ver nada. Yo me puse en una sábanas viva, que me cubría así la cabeza, así, no pude ver nada. ¿El nombre completo tuyo, María Esther Sánchez? Gracias, María Esther. Carlos, con toda la sonografía, ¿cuántas sonografías le hiciste a tu esposo? Yo le hice ocho sonografías en la clínica, en dos clínicas diferentes para estar conformes, porque a veces hay errores, pero en las dos clínicas que le hice, salen en las dos clínicas, dos, una hembra y un varón. La hembra en un faldo y el varón en otro, ya a última hora me le hacen dos aquí, cuando me le hacen las últimas dos aquí, ya para hacerle la cesárea. Ahí mismo aparecen en la última que hicieron, dos en el mismo faldo, todo bien. La esposa mía me llama y me dice, voy, se dejó veis el niño ya, la niña se dejó veis. Digo, ya pues si la niña se dejó veis, da tope y feis, así, está mamándose ideíto, y el varón está ahí, tú sabes, moviéndose. Así mismo, uno de tres libras y media y uno de cuatro libras, la de cuatro libras era la hembra. Entonces, por eso en una de las sonografías que está ahí, está ahí, el doctor me puso, tiene siete libras y media entre las dos. Y la doctora me estaba entregando un muchacho de diez libras y media, sin seis hijos míos, con una foto que no era del hijo mío, nada. Y yo tengo el niño mío aquí que tiene tres libras y media, y toda la noche el niño anda buscando su hermanita, buscando su hermanita. Entonces, ¿la sonografía dónde está? ¿Tú la tienes en sí? No, ellos la tienen todita en la sonografía, se quedaron ellos allá, con la sonografía, todas las sonografías la tienen ahí. ¿Y te entregaron un niño varón solamente? El niño varón nomás me entregan y la hembra no. ¿El nombre completo es tuyo? Carlos Manuel Mauricio Marisano.